Felicitaciones, victoria importante en lo que es esta carrera de la fórmula, aprovechando la inversión de la grilla para después hacer una gran carrera. Bueno, buenos días a todos. Sí, fue una carrera muy linda. Largamos desde la pole porque se invirtió la grilla. No pudimos clasificar mejor que décimo por una despista que tuvo en la clasificación. Pero bueno, largamos primero y pude mantener en la punta toda la carrera. Las últimas vueltas se me vino Edu Moreno, pero lo pude aguantar. Así que bueno, muy contento por el resultado. ¿Dónde tuvo la fortaleza del fórmula para mantener un ritmo estable y muy rápido a lo largo de todo lo que duró la carrera? Yo creo que la fortaleza fue en los frenados. El auto frenaba muy bien y bueno, ahí podía hacer una nube a los chicos. El auto va bien en todos lados y espero que mañana con lluvia lo podamos llevar también. Rodrigo, por último, ¿cómo manejaste cada una de las neutralizaciones de la competencia para no perder la concentración? Bueno, fueron uno de mis primeros relanzamientos desde la primera ubicación. Así que largué cuando el auto estuvo derecho, aproveché para que no patinara. Y bueno, pude aprovechar y hacer una luz con Edu. En los dos relanzamientos se me vino un poco, pero lo pude aguantar. Rodrigo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte en la final que se viene mañana. Bueno, muchas gracias a ustedes. Déjame agradecerle a mi viejo que ha toado por mí, a todo el equipo de Mary Racing, a todo mi familia y a sponsor.